El verano era tan caliente que el pozo se secó. Esta es la capilla de Nuestra Señora de las Victorias. Por más que sea pequeña y esté un poco vieja, está siempre llena de vitalidad, pues todos los domingos los niños van a su clase de catequesis y los fieles cuando hay alguna fiesta en especial se reúnen para hacer una bellísima ceremonia. Esta parroquia quedaba en un lugar muy caliente e infelizmente en aquel lugar había únicamente un pozo de agua que quedaba arriba en las montañas y la gente tenía que caminar muchísimo para llegar a ese pozo. Solo que ese año, el verano era tan caliente que el pozo se secó. La gente caminaba, subía la montaña hasta el pozo, pero llegaba y no había agua. Un día, Pablo, que era un niño muy experto y muy inteligente, tuvo una idea para resolver ese problema. Estamos en riesgo de morir de sed, pero si confiamos en Nuestra Señora, ella no nos abandonará. Vamos a hablar con el Padre Mauricio. Padre, Padre, tuve una idea. ¿Cuál es tu idea? Construir una iglesia en lo alto de la montaña, pidiendo a Nuestra Señora que haga volver el agua al pozo. Jamás se ha oído decir que alguien haya pedido algo a Nuestra Señora y no haya sido atendido. Todos ayudarán en la construcción. Y en poco tiempo, las paredes de la iglesia ya estaban levantadas. Entonces, el Padre Mauricio decidió hacer la inauguración. Ese día, los fieles hicieron una bellísima procesión con Nuestra Señora. Pero cuando terminó la procesión, la gente estaba casi muerta de la sed. Entonces, Pablo dijo, Vamos a acercarnos al pozo para servir el agua. Nuestra Señora no nos va a defraudar. Se miraron entre sí, pues sabían que en el pozo no había ni una sola gota de agua. Pero Pablo había dicho con tanta certeza que todos se formaron alrededor del pozo. ¿Y cuál no fue su sorpresa cuando vieron el balde subir lleno de agua? Porque confiaron. Nuestra Señora les dio una victoria más. Y es justamente esa confianza que nosotros debemos tener cuando aparentemente Nuestra Señora no esté a nuestro lado. Pero debemos tener la certeza que ella siempre lo está. Y es justamente esa gracia que le vamos a pedir a nuestros santos ángeles de la guarda el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángel de Dios, que eres mi custodio, pues la bondad divina me ha encomendado a ti. Ilumíname, guárdame, defiéndeme y gobiérname. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Salve María!